Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. 6 autos que parecen grandes, pero en verdad son pequeños, reducidos de tamaño, especialmente en la parte interior. Porque parecerá ser que ahora ha salido el nuevo segmento de las camionetitas pequeñas y traídas, que no son nada parecido a las camionetas, sino que son SUV cotidianas, hechas a partir de autos muy, muy pequeños, muy reducidos y por supuesto con muy poco espacio interior. Porque si bien un auto puede parecer grande, puede parecer amplio, puede ser engañoso, y cuando te subes dices, hey, ¿por qué este auto está tan pequeño? No tengo espacio para las cabezas ni para las piernas, mi codo está rozando y mi cabeza golpea con cada rompe muelle. Son esas cosas que hay que evitar y que tratar de ver si es que tú eres una persona tanto grande, como alta o como lo que sea, buscar un auto que vaya con tus posibilidades, pero además también con tus necesidades y lo que tú realmente requieres. Porque comprarse un auto para darse cuenta después de que no entras es algo bien complicado y algo bien triste, porque tienes tanto que pagar el auto como volverlo a vender o a buscar quien te lo compre al precio que tú pagaste o inclusive vas a perder dinero en esas transacciones. Así que es bien importante saber cuáles son los autos grandes y cuáles son los autos pequeños. Y a continuación te presento algunos engañosos que parecen que son grandes, pero en verdad son bastante pequeños. Número 6, Audi A3. El Audi A3 podría prehacerse un auto grande, un auto espacioso, es un auto especialmente hatchback, que se ve bonito, que se ve llamativo y también hay versiones sedanes que también se ven bastante amplias en tema de interior. Pero cuando te metes, cuando entras especialmente en la parte trasera, es un auto realmente pequeño, reducido de tamaño, está hecho en una plataforma bastante pequeña de grupo Volkswagen que está hecho para autos citadinos, traición delantera y que son autos que realmente están pensados para personas solteras o con hijos muy pequeños que ya van cuando van creciendo. Luego te comprarías otra camioneta o algo por el estilo, porque el Audi A3 no es un auto espacioso. Sí se ve como un sedán regular, como un sedán grandecito, generoso en el tema del espacio interior, del habitáculo y todo lo que tú pienses. Pero al final de cuentas termina siendo un auto que debe mucho en el tema del tamaño en la parte interior. No te estoy diciendo que el diseño o que la atención al detalle, porque Audi hace las cosas bastante bien. Inclusive en su Audi A3, que viene a ser un auto económico para la marca, pero sigue siendo un auto de alta gama, se podría considerar un auto pequeño de habitáculo, reducido en el tamaño, muy poco generoso. Lamentablemente para personas que son altas, muchas veces han comprado su Audi A3, ya se aceleran un hatchback con mucha ilusión, y se han percatado nada más que se han golpeado con la realidad y se han visto obligados a tanto cambiar de auto, como entrar en el tajín de tener que vender su auto, modificarlo, cambiarlo, buscar uno más grande y a perder un dinero en el tema. Entonces hay que saber claramente, ver, probar y también analizar muy bien que independientemente si te gusta mucho o muy poquito un auto, tienes que saber que los interiores varían mucho dependiendo del modelo y dependiendo de la proximidad, tanto del cliente como de la marca, su intención con el auto, mucho más allá de que se vea bonito o que se vea grande por fuera, tienes que ver en qué buen trabajo o mal trabajo en repartición del tamaño y sino en la parte interior. Esto es crucial, esto es importantísimo y te recomiendo que siempre lo revises. Número 5, Mercedes-Benz Clase A. El Mercedes-Benz Clase A podría parecer un hatchback amplio, porque sí, lo vemos grande, lo vemos bonito, vemos un hatchback bastante respetable, musculoso y además con mucha presencia en la pista, que está bien si por afuera representa todo eso, por fuera se ve todo eso y se ve muy bien el auto, bastante grandecito, muy bonito, muy bueno. Pero también el Clase A de Mercedes-Benz es un auto pequeño, compacto, especialmente diseñado, pensado y desarrollado para personas solas, solteras, que no están buscando mayores complicaciones, ni tener tres hijos o una persona que anda sola, porque también si vas con muchos amigos altos, grandes, este auto va a ser un verdadero suplicio, un verdadero dolor de cabeza. Este modelo para muchas cosas y para muchos buenos efectos es bueno, es un auto muy estilizado, muy bonito, potente, tiene un motor Renault, pero fabricado y pensado para que sea para un Mercedes-Benz hecho y derecho, pero también tiene esas cosas, esas pocas características y esa pobre, poca aprovechada del espacio que tiene Clase A es bastante interesante porque vemos un auto bastante inflado, con mucha tecnología y mucho diseño interior que muchas veces quita espacio, porque con las curvas, con el buen material que más y más espacio ocupa, nos quedamos los humanos que pagamos por el auto con menos espacio. Y no es tan mal si es que a ti te gusta el diseño, lo aprecias mucho y además eres una persona soltera, sin hijos, sin grandes amistades y si tus amistades también tienen auto y no te necesitan que lo lleves, el Clase A de Mercedes-Benz podría ser una muy muy buena opción, pero si no, no. Si no eres soltero y no tienes pocas amistades o las amistades que tú tienes ya tienen auto o simplemente no necesitan nadie que lo lleves más que tu novia o tu novio, te recomendaría que busques otro auto tal vez un poquito más grande, inclusive de la misma marca. Número 4, BMW Serie 1. Nuevamente, este auto se ve muy grande, muy corpulento, cuatro puertas, muy interesante, pero cuando entras en la parte trasera especialmente, es un auto compacto, se sabe y se siente que este es un auto deportivo, con buena atención al detalle, con buenas intenciones de la marca, por qué no decirlo, con buenas proposiciones. BMW es una de las marcas que tiene mejor control en el tema del diseño, del deportivismo y por supuesto, del buen look. Pero cuando vemos el interior de los BMW Serie 1, vemos un auto pequeño, reducido, que a pesar de tener cuatro puertas, uno dice, este auto en verdad debería tener dos y estos asientos traseros ni siquiera deberían existir. Así es más o menos como yo pienso el BMW Serie 1, que sí, es muy bonito nuevamente para personas solas, sin hijos, sin responsabilidades, ni tampoco tener que llevar a mucha gente todos los días, es una buena propuesta. Pero si no, si tienes que cargar a mucha gente, si tienes que tener mucha familia, una familia grande, no te recomiendo que lo compres porque a pesar de que se vea que es grande y generoso por fuera, es bastante reducido en el tema del espacio interior. Le falta más generosidad en el tema para las piernas, para las rodillas, los codos y las cabezas. Y es por esto que este auto a la larga termina siendo incómodo, especialmente para las personas que se deben centrar en la parte de acera. Te recomiendo que lo pienses mucho, muchísimo. Número 3, Honda HR-V. La Honda HR-V no goza de las buenas cualidades de la WR-V, porque la HR-V es un auto que es distinto. Está hecho para ser un poquito más deportivo, más interesante el look, más rápido. Y que sí, puede cargar a cuatro adultos de tamaño promedio, pero no van a estar tan cómodos. Sus ventanillas traseras son bastante cortas, bastante pequeñas, bastante reducidas. Lo que podría ser un efecto de claustrofobia. Tiene el pilar de la parte trasera también bastante alto, para que inclusive tengas más oscuridad y menos espacio en la parte interior. Porque las ventanas, mal que bien, te dan sensación de amplitud. Te dan sensación de que estás en un lugar un poquito más libre. Eso no pasa con la HR-V, especialmente en la parte trasera. Y muy a pesar de que parezca un auto más grande, con más cualidades, con más características, es que un auto espacioso no lo es cuando lo ves por cerca. Cuando lo ves de cerca, realmente lo analizas y dices, este auto es realmente pequeño, especialmente en la parte trasera. En la plaza de delanteras no tiene tanto problema, sorprendentemente. Honda HR-V. Número 2, Subaru XV. La Subaru XV siempre hace un auto bonito y amativo. Especialmente en sus nuevas generaciones, está bien bonito. Es un auto bastante propositivo, deportivo. Se le nota a leguas y moderno. Mucha modernidad veo yo en la línea de este Subaru. Pero también veo que en la parte interior, mucha gente se queja especialmente por la parte trasera, en los asientos traseros, la parte del habitáculo y sobre todo también en la parte del maletero, que es extremadamente reducido, lamentablemente. Este es un auto para viajar porque tiene simétrica, all-wheel drive, un motor boxer y muchas características todoterreno. Pero también es un auto que no está muy bien pensado para el tema de la comodidad y confort en el ambiente interior. No necesariamente los plásticos, el equipamiento, sino el espacio y la buena cantidad de visibilidad que tiene. Si no tienes habitabilidad en un habitáculo, pues déjame decirte que el auto está más o menos bien, pero solamente para personas solteras, sin muchas amistades y sin hijo. Número 1, Mazda X3. Tú podrías ver que esta es una camioneta, puedes ver que es una SUV, pero es todo lo contrario. Con un poquito alta la suspensión, simplemente para que sea vista como una SUV citadina. Esta es una delantera, pero está hecha a partir del Mazda 2, así que tiene más o menos su mismo espacio interior. No pueden sacarle mucho más espacio al mismo concepto de auto, a la misma plataforma. Y es por esto que la Mazda X3 podría verse como un auto grande, una camioneta, una SUV citadina, pero sí es de las más pequeñas del espacio interior de todo el segmento. Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal que me vería muchísimo. Que tengas una muy buena semana, mucha salud y hasta mañana. Chao. Chao.